Me voy a tomar una foto, ¿ya? ¡Tunto! Ya, una foto. ¿Y qué me regalaron ustedes? Un diamante. ¿Un diamante? Un diamante y una corona. ¡Ay, qué linda! Me voy a tomar una foto. ¡Tunto! ¡Ve lo que me regalan mis hijos! ¡Ve! A ver, vamos a ver el diamante. ¡Oye! ¡Eso no es un diamante! ¡Es lo que me dan! ¡Qué mentiroso! ¡Una foto ahí con un calzón! ¡Toma! ¡Ya no me simpatizas! A ver, voy a grabar porque mis hijos me van a dar un obsequio. A ver. Pero, cierro los ojos. Cierro los ojos. ¿Y qué me van a regalar? Un diamante. Un diamante. A ver, ya. Esto también. A ver, ponlo, ponlo. Ya, me van a regalar, dice, un diamante. Ya, me están dejando guapa. No, esto tienes que abrir aquí. A ver, ya. Ya, ¿y cuál es la otra sorpresa? A ver, vamos a ver. Un diamante. ¿Un diamante? Pero, cierro los ojos. Ya, vamos a abrir mi sorpresa. Cierro los ojos. Y me la pongo en el cuello. Y me la pongo en el cuello. Ayúdame a abrir, que no puedo abrir con una mano. Ya, ya, ya abrí, ya abrí. A ver, vamos a poner mi diamante. Pónganme ustedes. Sí, ustedes pónganme mi diamante, ¿ya? Ya, ese es mi auxilio. ¿Ya puedo abrir los ojos? Sí. No, no, no. Ya, eso también, ya. ¿Y qué es esto? Es un periódico. Un periódico. Mamá, mamá, tú, mamá, tú te la doy. Y ahora sí me voy a ver en el espejo. ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver el diamante. ¿Por qué se ríen? Es que tiene calzón aquí. ¡Un calzón! Vamos a ver, vamos a ver el diamante que me regalan. ¡Fochila! Capitán Calzoncillo, saque ese calzón de aquí. Ya lo juego, ya no quiero regalos. No, fuchi, fuchi de aquí, ya no te creo.